participación de la tierra parte de llave capítulo 45 cuando se repartan por sorteo esta tierra en heredad reservarán como ofrenda para llave un recinto sagrado de la tierra de una longitud de 25 mil codos por una anchura de 20 mil será sagrado en toda su extensión de aquí se tomará para el santuario un cuadrado de 500 codos por 500 alrededor del cual habrá un margen de 50 codos también de su área medirás una longitud de 25 mil codos por una anchura de 10 mil aquí estará el santuario el santo de los santos será el recinto sagrado de la tierra destinado a los sacerdotes que ejercen el ministerio del santuario y que se acercan a llave para servirle para ello será este lugar para que construyan sus palabras y como lugar sagrado para el santuario un terreno de 25 mil codos de largo por 10 mil de ancho será reservado a los levitas servidores del templo en propiedad con ciudades para vivir y como propiedad de la ciudad fijarán un terreno de 5 mil codos de ancho por 25 mil de largo junto a la parte reservada del santuario esto será para toda la casa de israel parte del príncipe al príncipe le tocará a ambos lados del recinto de la parte reservada para el santuario y de la propiedad de la ciudad a lo largo de la parte reservada para el santuario y de la propiedad de la ciudad por el lado occidental hacia occidente y por el oriental hacia oriente una longitud igual a cada una de las partes desde la frontera occidental hasta la frontera oriental de la tierra esto será su propiedad en israel así mis príncipes no oprimirán más a mi pueblo dejarán la tierra la casa de israel a sus tribus así dice el señor ya ve ya es demasiado príncipes de israel desistan de la opresión y de la violencia practican el derecho y la justicia liberen a mi pueblo de sus impuestos oráculo del señor ya ve usen balanzas justas una roba justa una cántara justa la roba y la cántara sean iguales de suerte que la cántara contenga un décimo de carga y la roba un décimo de carga a partir de la carga serán fijadas las cántaras el ciclo será de 20 óvolos 20 ciclos 25 ciclos y 15 ciclos usarán una mina ofrendas para el culto esta es la ofrenda que reservarán un sexto de arroba por cada carga de trigo y un sexto de arroba por cada carga de cebada regla para el aceite para la cántara de aceite una cántara de aceite por cada 10 cántaras es decir por un tonel de 10 cántaras o de una carga pues 10 cántaras hacen una carga se reservará una oveja por cada rebaño de 200 de las praderas de israel para la oración el holocausto y el sacrificio de comunión como expiación por ellos oráculo del señor ya ve todo el pueblo de la tierra contribuirá a esta ofrenda reservada para el príncipe de israel el príncipe se encargará de los holocaustos de la oración y de la libación en las fiestas novilunios y sábados en todas las solemnidades de la casa de israel el proveerá lo necesario para el sacrificio por el pecado para la oración el holocausto y los sacrificios de comunión para la expiación de la casa de israel fiesta de la pascua así dice el señor ya ve el primer mes el día 1 del mes tomará su novillo sin defecto para quitar el pecado del santuario el sacerdote tomará la sangre de la víctima por el pecado y la pondrá en las jambas del pórtico del templo en los cuatro ángulos del zócalo del altar y en las jambas de los pórticos de la tribu interior lo mismo harás el día 7 del mes en favor de todo aquel que haya pecado por inadvertencia o irreflexión así harán la expiación del templo el día 14 del primer mes será para ustedes la fiesta de la pascua durante siete días se comerá el pan sin levadura aquel día el príncipe ofrecerá por sí mismo y por todo el pueblo de la tierra un novillo en sacrificio por el pecado durante los siete días de la fiesta ofrecerá en holocausto a llave siete novillos y siete carneros sin defecto cada uno de los siete días y en sacrificio por el pecado un macho cabrio cada día como oblación ofrecerá una medida por novillo y una medida por carnero y de aceite un sextario por medida fiesta de las tiendas el día 15 del séptimo mes en la fiesta hará lo mismo durante siete días ofreciendo el sacrificio por el pecado el holocausto la oblación y el aceite que haremos en la fiesta de la fiesta de la fiesta de los tres días de la fiesta de los tres días de agregar la fiesta del esto se trata de un sacrificio por el gorgo de la tierra que haremos en las tres días de la fiesta de los tres días de que se muestran el